En el día de hoy vemos mucho el cáncer de colon, se ve mucho el cáncer de recto, las enfermedades cardiovasculares, la hinchazona, hay que ando en chapi, no sé qué comí, dice. Sí, la verdad es que... ¿Se fija? Y se asocia precisamente a lo que ya hoy hemos hablado en un comienzo. Hay enfermedades que, bueno, no es que nunca han existido, siempre han existido, pero no era tan frecuente, era algo mucho más escaso de ver. Y hoy en día uno levanta la piedra y aparece, como usted dice, ¿verdad? El cáncer de estómago, de colon, de recto. Y la verdad es que eso se asocia totalmente a mi hábito de alimentación y más específicamente aún a lo que estamos hablando hoy en día, que es la fibra. ¿Por qué? Nosotros tenemos que pensar que internamente, sobre todo aquí en nuestro intestino, nuestro intestino tiene mucho una colonia de bacterias. Sí. Pero que, ojo, nosotros las bacterias siempre las asociamos a algo negativo como enfermedad. Pero no, también hay bacterias que son buenas y las que tenemos nosotros naturalmente acá, adentro, son buenas, nos entregan beneficios, ¿ya? ¿Y de qué se alimentan esas bacterias? De la fibra. ¿Por qué? Porque la fibra, como dijimos en un comienzo, no se digiere totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa por aquí, pasa la guatita, pasa por el intestino delgado, y finalmente llega al intestino grueso, en donde están estas bacterias, ¿verdad? Y van a empezar a utilizar la fibra para alimentarse y para producir algunas transformaciones. Fermenta un poquito la fibra y todo lo que se produce en ese proceso es lo que nosotros necesitamos y se transforma como en un factor protector para que no aparezca el cáncer de colon, para que no aparezca el cáncer de estómago o de recto. Así de importante. Y si no estoy consumiendo fibra, ¿esas bacterias de qué se alimentan? Ese es el problema. Por ejemplo, si yo no me alimento, ¿qué pasa? No me voy a morir en un comienzo, pero voy a empezar a disminuir de peso, quizás me voy a desnutrir, me voy a volver más expuesto a que alguien me haga daño. ¿Qué pasa acá? Las bacterias negativas empiezan a aparecer, se empiezan a multiplicar y en ocasión incluso superan el número a estas bacterias benéficas que yo tengo y por ende los beneficios se empiezan a ir y comienzan a llegar los riesgos. Y ahí se produce la enfermedad. Y sabe lo otro que los riesgos y todo, no se ven cuando yo soy joven. No se ven. Se ven cuando ya no hay vuelta atrás. Exactamente. Cuando ya no puedo cambiar nada. Sí, ahí invito, bueno, yo mucho, los chilenos en realidad tenemos como, actuamos, cuando vemos no asustamos. Somos una sociedad que actúa a partir de sustos, ¿verdad? Pero si no tenemos el susto, no tenemos un síntoma, como que muchas veces nos cuesta tomar acciones. Y eso es importante tratar de revertir a partir de esta instancia en donde nosotros tratamos de informarle a la gente que está en casa, ¿verdad? De que es importante la prevención, el prevenir, el alimentarse bien. Así que de verdad la invitación es esa en casita. Comencemos a informarnos sobre la alimentación. Hoy en día la alimentación pasa a ser un medicamento, pero para las personas sanas. Así que es así de importante, ¿ya?